De principio a fin, la atención de los estudiantes secundarios estuvo focalizada en apreciar el cortometraje nacional Historia de un Oso, ganador de un premio Oscar en el año 2016, y posteriormente dialogaron con los creadores de la pieza audiovisual, Gabriel Osorio, su director general, y Antonia Herrera, directora artística. La exhibición se desarrolló en el Centro de Actos del Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas, en el marco del programa del Ministerio de las Culturas, denominado Diálogos en Movimiento, y también en el marco de la conmemoración a los 50 años del golpe de Estado. Para Martín Hernández, estudiante tercero medio del Colegio Piorfort, comentó que tanto a él como a su grupo de compañeros, la actividad les pareció bastante entretenida. Bastante entretenida la verdad, como grupo pensamos que está muy bonito el detalle de poder compartir con el creador de la historia, ya que igual te hace como ver desde el punto de vista que él lo vio, y como fue toda su experiencia sobre el ser reconocido y haber ganado el premio. ¿Ustedes sabían que este corto había ganado un Oscar? Sí, yo me acuerdo que estaba en el cine con mi papá, cuando salió el cortometraje, así como de momento de espacio de policía, y me contó la historia y que a veces van a ir al Oscar. En tanto, para Felipe Rojas, estudiante de segundo año medio del Green Hill College, comentó que se sacó una foto con el galardón y que revivió el momento de apreciar nuevamente esta pieza audiovisual. Yo antes, cuando era chico, ya había visto el cortometraje, y me acordaba de eso. Y la verdad fue que es de los cortometrajes que más me ha gustado y que más me ha hecho sentir bastantes emociones a la hora de verlo. ¿Eso fue lo que te motivó? Sí, eso fue lo que me motivó. ¿Y ya te sacaste una foto con el Oscar? Sí, me saqué una foto con el Oscar, con mis compañeros de mi curso. ¿De qué curso son? Segundo medio. ¿Segundo? ¿Del? Green Hill College. Perfecto. Genial. Oye, no sé si este tipo de instancias motivan también como a crear cosas. Sí, la verdad es que sí motivan bastante, ya que te muestran el proceso de cómo fue, y sé que puede ser un poco duro, pero a la vez también es entretenido hacerlo. En mi opinión, también me gusta harto el tema de la animación. Me gusta mucho. Entonces también fue una de las cosas que me ha motivado a seguir adelante con ese tema. La directora artística del cortometraje Historia de Un Oso, Antonia Herrera, comentó que es la tercera vez que desarrollan un conversatorio con estudiantes en Magallanes. Es la tercera vez que realizamos el diálogo movimiento en Punta Arenas y sus alrededores. Y para nosotros siempre ha sido un agrado venir. Siempre nos tocan diferentes ciudades, diferentes pueblos. Entonces podemos conocer, y de verdad nos encanta venir a Magallanes. Y para nosotros es muy enriquecedor poder compartir nuestro trabajo, sobre todo con niños, que es nuestro público objetivo generalmente. Y es súper interesante ver qué es lo que nos preguntan, cuáles son las opiniones que nos dan, los comentarios. Y eso, pues, muchas gracias por invitarnos. Por su parte, el director general del afamado cortochileno, Gabriel Osorio, destacó la participación de los estudiantes. Y para nosotros es tremenda alegría, porque finalmente tiene que ver con poder compartir el mensaje de Historia de Un Oso, poder hablar un poco sobre derechos humanos, ahora que son 50 años, desde la dictadura, desde el golpe de Estado. Entonces, realmente es una oportunidad que es única para nosotros. Y, obviamente, estamos súper contentos de poder estar acá en Magallanes. Aparte que vinimos con Antonio y nos encanta la región, como, no solo desde el punto de vista como geográfico, sino que también las personas, como, hay una cultura que es muy rica, muy bonita. Entonces, estamos súper contentos de venir y, nada, que tenemos harta ganas de ir. Vamos a pasar por varios colegios hablando sobre Historia de Un Oso, mostrando el mensaje, así que estamos muy felices. Por último, el Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Diego García, señaló que esta visita será itinerante y se desarrollará en otras localidades de Magallanes. Se da en el contexto de los diálogos en movimiento, un programa de la Ceremia de las Culturas, cierto que se enmarca en el Plan Nacional de la Lectura y que va a estar recorriendo durante todas estas semanas distintas comunas de la región de Magallanes. Partimos hoy día aquí en Punta Arenas con esta tremenda presentación, cierto, en el Instituto Sagrada Familia, donde participaron también otros establecimientos educacionales de la ciudad y mañana ya parten a San Gregorio, van a estar en Río Verde, Laguna Blanca y el fin de semana también en la provincia de Última Esperanza, no solo en Puerto Natales, sino que también van a estar visitando algunos espacios como establecimientos educacionales en Dorotea y en Seno Obstrucción. Esta iniciativa también se enmarca, por supuesto, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, cierto, con temáticas que a través del cine, en este caso, y la literatura, nos permiten abordar programas y planes importantes para nuestro gobierno, como lo es, por ejemplo, el Plan Nacional de Búsqueda, cierto, que trata y aborda este tipo de temáticas. Al finalizar la actividad, los estudiantes pudieron fotografiarse con el galardón otorgado por la Academia Fílmica Estadounidense.